Hasta lo distante como una delito de Chez, llegó este sábado el intendente de la región de O'Higgins, Juan Manuel Mazzarra, para disfrutar, al igual que cientos de visitantes, de los sabores y aromas de su tradicional fiesta del Cordero. Festividad que tuvo lugar en la cancha de fútbol del Cacerío de Talca. Asado al palo, a la parrilla, en una sobrosa cazuela o en un apetitoso estofado, entre otras tradicionales recetas, fueron solo algunos de los platos más apetecidos por la asistencia a esta celebración, que busca posicionar y regalzar la producción ovina de la zona. Efectivamente estamos en la versión número 16 de la fiesta del Cordero, que hicimos obviamente acompañar a nuestro alcalde Acuña, una vez más, una tremenda fiesta folclórica, una fiesta que muestra nuestras costumbres, nuestra cultura, lo que somos. Al final, más que a lo que nos dedicamos, tiene que ver con nuestra cultura folclórica aquí en nuestra región, así que nos pone muy contentos de estar acá. Aquí queda claro la impronta que ha dicho el presidente Piñera respecto a que Chile lo hacemos todos. Esta es una fiesta que realza nuestras costumbres, pero que es financiada con aportes del municipio, por un lado, del gobierno regional a través del 2% para las juntas de vecinos, y por lo tanto nos pone muy contentos porque se reafirma también la impronta del gobierno en el sentido en que todos tenemos que ir aportando, ¿para qué? Para realzar este tipo de actividades y solo invitar a la comunidad a que lo pasen muy, muy bien, sanamente. Hay un gran espectáculo y mucha felicitación a la gente de Litohecha. Es importante, como usted lo señala, el gran marco de público que acompaña también esta celebración, sin duda eso respalda la realización de este tipo de eventos y le cobra mayor realce. Sí, efectivamente estamos en la versión 16, esto partió en el 2002, una idea de en ese tiempo el alcalde Tulio Campos, y que hemos dado cada vez más impulso, particularmente con el alcalde Acuña, ¿por qué? Porque nos importa mostrar lo que somos, nuestra cultura, nuestro folclor, y por lo mismo la gente lo valora, lo agradece y participa de estas actividades siempre, año a año.